¡Suscríbete al canal! ¿En el metro? Oye, ¿qué crees que voy a hacer allá? No, olvídalo. Oye, no has fumado hierba en dos días enteros, ¿verdad? Sí, te dije que estoy limpio. Tu bebé va a salir bien. Sí, perdón. Solo no quiero algo que deba alimentar desde lejos a los 16 años. ¿John Bennett? Hola. Por aquí te mostraré dónde depositar tu muestra. Oye, Johnny, Johnny. Soy John Bennett. Ya sé. Dije tu nombre. Ay, sí. Sí, perdón. Estoy nervioso. Hace mucho que no juego a esto. ¿Juego? Que no hablo con chicas bonitas a menudo. Mujeres bonitas. Damas. Entiendo. Oye, cuando acabe, ¿quieres un trago? Ah, no quería... No me refería a esto. Yo decía de un trago normal. Ya tengo novio. Ah, sí. Bueno, sí, qué lástima. Te pierdes de un buen tipo. Ah, ¿y yo me escupo la mano o hay lubricante o una revista? Videos de asiáticas adolescentes estarían bien. Ahí hay lubricante. Ah, sí, gracias. Ah, disculpe. ¿Dónde está el baño que no es para jalársela? Vaya por el pasillo a la izquierda. Ok, gracias. ¿Bodega de muestras? Ay, no inventes. Ah, hola, Doc. ¿Aquí es donde guardan todos los, ah, mecates? No, esta es la estación intermedia antes de la inseminación. ¿Vas a...? Ah, no, no. Un amigo se está exprimiendo una muestra en una habitación. Pues qué buen amigo. Sí. Soy el Dr. Dancer. Ah, cool. Hold me closer, Dr. Dancer. Ja, como diga, no sé. Oye, espera, tú me eres familiar. ¿Eres el oso Teddy que cobró vida? Exacto, el mismo, sí. No recordaba dónde te había visto. Qué loco que seas tú. Buen ojo, buen ojo. Oye, ¿y cómo entraste a este trabajo? ¿Qué? ¿Te gusta el semen? Eh, bueno, no particularmente, pero me gusta ayudar a los demás a cumplir sus sueños de tener hijos. Es fantástico lo que hacemos aquí. ¿Quieres ver lo que hay? Sí, seguro. Aquí llevamos a cabo el diagnóstico genético previo a la implantación. Podemos eliminar males hereditarios como la fibrosis quística, atrofia muscular, anemia falciforme, y la lista sigue y sigue, sí. Wow. Hey, Johnny, you did it. Right there, buddy. Ew. I mean, awesome. Excuse me, doctor, your wife's on the phone. She said it's an emergency. Excuse me, I'll be right back. You want to see it? Huh? You want to see your kid? I can see it from here, thanks, yeah. Dude, take a closer look. It's your kid. No, 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 come on. No, come on. You've got to take a closer look. No, that's close enough, Johnny. Hey, beautiful. Yeah, I'll trade you. Catch. What the? Oh, shit. Oh, God. Fuck, dude, that's somebody's kid. Well, it's not my fault, A-Rod. You were supposed to catch it. We're going to find something to scoop it up. There's containers over there. Get scooped up with it. Shit. All right. No, 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 that's not going to work. You need two of them. You've got to scoop one into the other. I'm supposed to get it. Fuck it. Oh, fuck. Oh, my God. Fuck, fuck, fuck. Oh, my God. Oh, Jesus. Thank you for life. I'm blinking it in. Oh, my God. It's in my fucking mouth. Wait, wait, hang on. I've got to post this on Facebook. No. Hashtag grr Mondays. Oh, my God. Look, I'm so sorry. I'm so sorry. We're so sorry. Oye, Johnny, acabaste. Y aquí, amigo. Yeah. Digo, increíble. Disculpe, doctor. Su esposa lo llama. Dice que es una emergencia. Disculpenme. Ya regreso. ¿Quieres verlo? ¿Eh? ¿Quieres ver a tu hijo? Desde aquí lo veo. Muchas gracias. Míralo de cerca. Es tu hijo. No, 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 no. Por favor, no. Entiende, no. Ya fue mucho. Te acercaste mucho. Es hermoso. Ven acá. Encáchame estos. Pero que chi... Ay, idiota. ¡Ay, no! Pendejo, puedes ser el hijo de alguien. No fue mi culpa. Y que arcasillas. Tenías que atraparlo. Hay que buscar algo para recogerlo. Hay vasitos por allá. Puedes usarlos. Con esto. No, así no funciona. Usa dos. Empújalo con el otro. ¡Ay, no! ¡Ay, mierda! ¡Puta madre! ¡Ay, por Dios! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta madre! ¡Se me pegan los ojos! ¡Está muy pegajoso! ¡Putísima madre! ¡Ay, no mames! ¡Se me metió en la boca! Espera que tengo que subirlo a Facebook. ¡No! Hashtag lunes de lechita. ¡Válgame, Dios! ¡Ay, por favor, discúlpenos, discúlpenos! Estamos apenados. Bueno, creo que no es tan grave. Son las muestras rechazadas por anemia. Ah, ¿ya oíste, Johnny? Estás cubierto de semen de negro rechazado. Pareces una Kardashian. ¡Pendejo! No, pero que esté la información actualizada en la presentación de la Comic-Con, porque tiene que ser el mejor y más impresionante anuncio de la convención. Buenos días, señor Yisup. Buen día. Escúchame. Mi nombre es Donnie. Hola, Donnie. Hola. Es para múltiples plataformas. Quiero que me den un reporte completo de la... Pastillas nuevas. ¿Qué? En el urinal, señor. Noté que usted siempre usa el urinal 4, entonces le pongo pastillas nuevas. Usted es importante. Jamás debe oler la pipí. Mire, la mayoría voltea la pastilla. Yo cambio la pastilla. Es el sello de Donnie. Necesito el reporte completo de toda nuestra mercancía. Llamen a Bob Jennings de Habits. Tengo malas noticias. No podré llevar a cabo el proceso de implantación. ¿Perdón? ¿Por qué no? Tamilín, según los resultados de tus análisis, tú ya no eres fértil. Oiga, Doc, Doc, ¿estás seguro de eso? Porque podría revisar los análisis de nuevo. No, sí estoy seguro. Tamilín, por tu historial de excesos con droga. Oh, oh, yeah. Santo, Dinel, báilame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Se dice en el barrio que tienes un don de moverte no pares. Sé que te gustó y aún no me atrevo. Dame una señal para perder el miedo. No piensas en mí como yo en ti. Habla claro, no perdamos más. Má.